¡Soy como lluvia fresca! Por la mesa de mi amor, y a poquito yo quisiera despertar en tu ilusión El fuego que te prende el alma, te llamas tú en la pasión Al pasito de tu boca, agua ardiente al corazón Al pasito de tu piel, al pasito de tu amor La marea de flotar con emoción Aquí vengo yo, con mi nota en luz De mi corazón, a tu corazón Que viva el amor, ay que viva el perdón Aquí vengo yo, con mi nota en luz Allá por el horizonte, ella y allá por mi callejón Esperando hasta la luna por un beso de tu amor Por viajar en tu deseo, tu silencio y tu dolor Aplaudan al morado, hasta el fin seremos dos Aquí vengo yo, con mi nota en luz De mi corazón, a tu corazón Que viva la luna, que viva el perdón Aquí vengo yo, con mi nota en luz Dale, muévete que esta canción trae un son pesado Pa' estar pegadito y bailar de lado No te confundas más, yo lo que vengo es determinar Olvida la pena, sé que no es Navidad Pero hoy es noche buena, y con la luna llena también Vamos a pasarla bien, como fue, por ahí quiere quien Aplaudan al morado, aquí vengo yo, con mi nota en luz Al copano en tus caderas, hay sonido de tambor Aquí vengo yo, con mi nota en luz Desde América Latina, aquí con mi nota en luz Aplaudan al morado, aquí con mi nota en luz Aplaudan al morado, aquí con mi nota en luz